hoy en la tarde me llegó este aparato es una trampa caza mosquitos esta trampa consta de una luz azul que lo que hace es atraer al mosquito y el extractor lo absorbe para que quede atrapado aquí abajo en esta especie como de jaula o filtro me lo trajeron para verificar el funcionamiento así que lo voy a dejar en esta esquina de mi casa toda la noche esta esquina es el lugar favorito de todos los zancudos que no me dejan dormir así que mañana muy temprano les estaré informando si verdaderamente este aparato funciona anoche habíamos dejado esta trampa caza mosquitos para verificar su funcionamiento bueno ya hoy en la mañana vamos a mirar si verdaderamente esto funciona entonces vamos a desconectarla vamos a apagarla y vamos a ver si verdaderamente funciona aquí quitamos el filtro bueno realmente no veo nada no funciona no hay absolutamente nada ni un mosquito ni un zancudo ni una hormiga eso no 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 Gracias.